Muy buenos días a todos y todas. Por el respeto a las personas que llegaron a tiempo, vamos a dar inicio a este evento. Ya estamos poquito retrasadas, unos cinco minutos más o menos. Bueno, nos toca hoy recibir a la doctora Celia del Palacio Montiel con una conferencia magistral acerca de la violencia hacia los comunicadores en el estado de Veracruz, basado en su reciente libro precisamente, que empieza con el título de Morir o Callar. Callar o morir, perdón. Callar o morir en Veracruz. Y bueno, se refiere a la situación de violencia que vivieron durante el sexenio de Javier Duarte los comunicadores y las comunicadoras de aquel lugar. Voy a leer unas cuantas líneas del amplísimo currículum de Celia. Ella es investigadora de tiempo completo y coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruz. El centro que ella fundó en el año 2009 es doctora en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del PEN Club Internacional Sección México. Su vasta producción académica, son ocho libros como autora única y catorce como coordinadora, además de un gran número de artículos en revistas académicas indexadas. Gira en torno a la cultura impresa e historia de la prensa regional en México y en los últimos años sobre los vínculos entre violencia, poder y periodismo en Veracruz. Y bueno, su libro más reciente de este año es Callar y morir en Veracruz, Medios de Comunicación y Violencia en el Sexenio de Javier Duarte. Otro es Pasado y Presente, 220 años de prensa veracruzana, publicado en 2015 y fue coordinadora de un trabajo titulado Violencia y Periodismo Regional en México, 2015, publicado donde participaron dos investigadores aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Otro libro publicado en 2018, Testigo de la Violencia, Fotografías de Félix Márquez, del cual hace el estudio introductorio. Con Alberto Olvera, a quien tuvimos el gusto de escuchar ayer aquí en otra conferencia, ganó el premio Miroslava Bridge, convocado por la UAMX, UAMX, Xochimilco, perdón, estoy leyendo literalmente la letra. La jornada y claxo en 2018, ellos ganaron este premio de nuestra periodista Miroslava Bridge con el artículo Acallar las Voces, Ocultar la Verdad, Violencia contra Periodistas en Veracruz. Celia, tuve la oportunidad de conocerla en su visita aquí en Juárez en 2014, cuando vino a presentar una de sus novelas históricas. Ha publicado cuatro, No me alcanzará la vida, sobre la guerra y reforma en Guadalajara, en 2008, Leona, sobre la heroína de la independencia, 2010, Las mujeres de la tormenta, sobre las brujas y mujeres afrodescendientes en Veracruz, en 2012, y Hollywood era el cielo, biografía novelada de la actriz Lúpez Vélez en 2014, además de un libro de relatos adictas a la insurgencia. Celia la conocemos o la conocíamos más como historiadora de la prensa y de mujeres en la novela histórica, y en aquella ocasión, cuando tuve el honor de conocerla, me comentó su inquietud y su obligación, se sentía convocada a introducirse en el tema de violencia contra comunicadores y comunicadoras, debido a lo que estaba pasando en su estado, en donde ella estaba escrita. Y bueno, aquí tenemos un producto más de esta nueva línea de investigación, que ha ejercido magistralmente, y las dejo con ustedes, vamos a escucharla, y al final tendremos un tiempo para hacer comentarios, preguntas, o inquietudes del público. Gracias. 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 Pues muy buenos días, les agradezco mucho que estén aquí, y que podamos compartir algunas de las ideas que yo plasmé en ese libro, que es, como ya se dijo, pues el resultado de un proyecto más largo, un proyecto que inicié alrededor del 2013, un proyecto que fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para trabajar en torno a las causas posibles que podrían estar influyendo en la violencia contra los periodistas en Veracruz. En este proyecto yo empecé más o menos al revés, digamos, porque este es el libro, el que está aquí, y este es el más reciente, acaba de publicarse este año, y es un análisis ya de lo que yo pude investigar sobre esta terrible problemática de los periodistas en Veracruz. Pero antes de eso, se publicó el libro que también ya se mencionó, que es Violencia y Periodismo Regional en México, donde invité a varios colegas de diversos lugares de la República para que pudiéramos hacer una comparación de qué es lo que estaba sucediendo con la violencia y los periodistas en diferentes lugares, encontramos que la violencia no es la misma, no podemos hablar de que en todas partes del país esté ocurriendo lo mismo contra el mismo tipo de periodistas y por las mismas causas. Esto fue muy importante para mí para poder entender, pues, qué carambas es lo que está pasando en Veracruz, qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que pasó en Veracruz, particularmente en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, entre el 2010 y el 2016. Ahorita vamos a ver algunos números y algunas características del Estado de Veracruz, y pues todo iba, todo ha sido como justamente tratar de entender por qué, por qué en Veracruz, por qué particularmente ahí fue que se abrió, digamos, una terrible violencia contra los periodistas, más que en otros lugares de México. Y pues empiezo rápidamente con decir que en México, pues, ocupamos lamentablemente el lugar 147 en cuanto a libertad de expresión, esto quiere decir que tenemos, como dice Reporteros Sin Fronteras, serios problemas de libertad de expresión, y pues como ustedes ven ahí, solamente ligeramente por arriba de países como China o algunas repúblicas en África o en los países árabes. Esto es realmente muy grave, pero dentro de México, pues también se sabe que ha habido agresiones contra los periodistas, traje aquí una tabla comparativa entre el 2016 y 2017, y pues Veracruz había sido considerado ya por las organizaciones internacionales durante varios años como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo dentro de este país, que es uno de los más peligrosos también, y que tiene una libertad de expresión bastante limitada. Pero si ustedes ven aquí, pues parecería que Veracruz no ocupa el primer lugar. La Ciudad de México, por el número de agresiones, parecería ser el lugar más violento, y sin embargo, las agresiones que se cometen en contra de los periodistas en la Ciudad de México, son mucho menos graves hasta el momento, hay menos asesinatos y las agresiones son, digamos, de otro tipo, manifestaciones o, digamos, agresiones que por supuesto son muy importantes, pero que no han sido tan mortales, tan definitivas, tan sangrientas como en Veracruz. Que de todas maneras, pues si ustedes ven aquí los números del 2017, pues Veracruz tuvo 51 agresiones ese año, ligeramente menos que el año anterior, que fueron 58, pero de todas maneras está en estos primeros lugares y sigue siendo el lugar donde más periodistas han matado en los últimos años. Gracias, debido a Javier Duarte. Y bueno, empiezo con una rapidísima concepción teórica y metodológica de cómo se realizó esta investigación, espero que no aburrirlos mucho con esto, pero bueno, yo traté de entender desde dónde abordar la violencia. Algunos de los periodistas que entrevisté y que han podido acercarse a esta investigación dicen, bueno, violencia es violencia y da lo mismo, ¿por qué ponerle apellido? Pero a mí me parece que es muy importante tratar de entender de qué violencia estamos hablando y elegí este modelo de Johan Galtung, que habla de tres tipos de violencia, la violencia directa, el triángulo de la violencia, incluso así lo ha llamado, directa, estructural y simbólica, y vamos a intentar explicar ligeramente qué es cada uno de ellos. Por supuesto, la más importante es la violencia directa, que también se divide en otros tipos de violencia, como la pulsional, aquella que ocurre en el momento, por impulso. La violencia instrumental, que como su nombre lo indica, pues tiene un propósito, va dirigida a algo, es para que alguien haga algo que uno quiere que haga, o que no haga algo que uno quiere que haga, impedir o obligar a alguien a hacer cosas. Y la violencia identitaria, que es menos común, por lo menos entre los periodistas y en Veracruz, pues que es como tratar de exterminar a alguien por su identidad, en el caso de los indígenas, de los judíos o de alguien por raza, por color, por ideología o lo que sea. En este caso no es tan frecuente, por lo menos así en Veracruz, en México. Y pues aquí entran todo tipo de violencias, como homicidios, todo tipo de agresiones de este tipo, de las cuales las más graves son los homicidios. Sin embargo, esta violencia directa, según nos diría Galtung, está precedida por una violencia que él llama estructural, digamos una violencia cotidiana que está ahí todos los días, que a lo mejor no es tan vistosa ni tan, por supuesto, tan sangrienta, no se ve. Y este es como lo grave de este tipo de violencia, porque digamos son las estructuras, él la llama, son las estructuras que no permiten cumplir con las necesidades. Incluso se niega, se niegan las necesidades. Pues tú necesitas un trabajo bien pagado, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué, hombre? Pues con lo que tienes ya es suficiente. Digamos, es como mantener el statu quo y sin embargo ser constantemente violentado por debajito del agua, sin que nos demos muy bien cuenta de cómo. La violencia de género, por ejemplo, va mucho aquí con chistes machistas, con ese tipo de cosas que, ay, mira, ¿por qué te enojas? Vaya, no hay ningún problema con esto. Esa sería como esta violencia estructural que está ahí todos los días dando lata y sin embargo no nos damos cuenta. Lleva como fin esta frustración de las expectativas individuales. No es posible satisfacer las expectativas, no espere siquiera que se satisfaga ninguna expectativa. Y sobre todo, pues es invisible. Y pues lo más importante es que precede a esta violencia directa y sobre todo muchas veces la causa, está ahí como sustrato. Y la violencia simbólica, que es justamente todo lo que va a que aceptemos esta violencia estructural. Todas las acciones que nos permiten aceptar es el statu quo. No te muevas, no hagas nada, esto no va a cambiar, ni modo, así es la vida, aguántate, ¿no? Crea este marco legitimador de la violencia, esto viene de Bordieu, si está, ¿verdad? Y bueno, la dominación requiere que los dominados estén de acuerdo con esta dominación y que incluso la acepten, la acepten con gusto a veces, ¿no? Acepten esta legitimidad del orden social dominante, es una servidumbre voluntaria. Y legitima los otros dos tipos de violencia e inhibe la respuesta de las personas a quienes sufren esa violencia y sirve como justificación para que los humanos, se dice, no solo se destruyan, sino que reciban una recompensa por hacerlo. Esto lo vemos constantemente en los tipos de violencia que hemos vivido los últimos años, puesto que, pues nos dicen, eran delincuentes, ¿no? Entonces, qué bueno que los mataron porque eran malos, ¿no? Merecían morir y, pues, si los mató el ejército, la policía o cualquier otra persona, pues, igual merecían morirse, ¿no? Entonces, qué bueno que los mataron. Esta recompensa simbólica está metida aquí en esta violencia. Y, pues, ahí hay muchas cosas que los periodistas han sufrido desde esta violencia simbólica, como estas campañas de desprestigio, la criminalización de las víctimas, eso. Los periodistas se dice, se dijo mucho en Veracruz, estaban coludidos con el narco, entonces, bueno, si les pasó lo que les pasó, pues, se lo merecían, ¿no? De alguna manera. Eran las manzanas podridas y así las llamó el gobernador Javier Duarte. Entonces, pórtense bien porque vamos a mover el árbol y se van a caer las manzanas podridas, ¿no? Entonces, bueno, a los que les pasó algo era porque eran manzanas podridas, ¿no? Entonces, digamos, está como justificada esa violencia a través de la violencia simbólica ejercida. Y, pues, la impunidad de alguna manera también está aquí, dado que, pues, no se puede hacer nada, no se va a solucionar nada, entonces, pues, no hagamos nada porque igual denunciamos y no pasa nada, la justicia no apoya, no ayuda, nada, ¿no? Entonces, pues, ahí dejemos, ni modo, ahí está. Por otro lado, hablo de los márgenes del Estado, que es un concepto que utilizan dos antropólogas, Vinadas y, no me acuerdo cómo se llama la otra, que se apellida Poole, y, pues, con esos márgenes del Estado, donde se entiende como periferia, donde están contenidas las personas que se consideran insuficientemente socializadas en los marcos de la ley. Se pretende comprender las tecnologías específicas de poder a través de las cuales los Estados intentan manejar y pacificar a estas poblaciones que están como en los márgenes siempre, tanto a través de la fuerza como de esta pedagogía, de la conversión con esta violencia simbólica, intentando transformar a los sujetos rebeldes en sujetos legales del Estado. Son los límites del Estado, realmente, ¿no? Y, pues, se hace una colonización de la esfera pública a través, por un lado, de la coerción y, por otro lado, de la corrupción sistemática de los medios. Entonces, pues, esta teoría de los márgenes del Estado se ocupa mucho, o por lo menos me parece de gran utilidad para explicar estas relaciones que tiene la prensa, el poder y la violencia en México, no nada más en Veracruz, ¿no? Son estas relaciones que no son totalmente ilegales, pero tampoco son legales, están justamente en estas márgenes donde todo es poroso, todo es poco claro, ¿no? Por otro lado, hablaré de los regímenes autoritarios subnacionales, donde Edward Gibson nos dice que en una democracia, en un país democrático, no se puede vivir igualmente, de la misma manera democrática en todos los lugares, que puede uno pasar la frontera de una región a otra y los derechos que se tienen en un lado, no se tienen en el otro, dentro del mismo país. Entonces, bueno, en México podemos hablar de que vivimos en una nación supuestamente democrática, hay elecciones, hay, digamos, es como un, ¿cómo se llama? Todo un sistema democrático y, sin embargo, en el Estado de Veracruz durante muchos años vivimos en un sistema autoritario, donde tenemos que hablar de otro tipo de relación entre los medios de comunicación y el gobierno del Estado. Y por otro lado, pues, el concepto de clientelismo desde Aullero, ¿no? Así se hicieron las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación en Veracruz, él estaba tratando de instrumentalizar a los medios de comunicación a través del clientelismo, el chayo famosísimo, a esto nos referimos, de maneras mucho más sutiles a veces o más brutales en otras ocasiones. Y pues, por otro lado, con todo lo que viene desde la teoría de los medios de comunicación sobre los modelos mediáticos, y se habla de un modelo liberal capturado en los últimos años, donde aparentemente la prensa, pues, es supuestamente libre, tiene un sistema privado, o sea, los medios son privados, supuestamente sobreviven de una manera independiente del Estado, pero esto no es cierto, porque están realmente capturados por el Estado en su mayor parte, y más en unos lugares que en otros, como es el caso de Veracruz, y esto es lo que pretendo también probar. Y bueno, cómo se realizó esta investigación, a través de una serie de entrevistas en varios lugares del Estado de Veracruz, en siete ciudades, y a través de diagnósticos que ya han hecho, ha hecho la Comisión Estatal para el Apoyo a Periodistas, que han hecho diagnósticos de todo el Estado y en la ciudad de Jalapa también, y además de dos encuestas que hizo la Universidad Veracruz, eran encargadas por nuestro proyecto sobre consumo de medios de comunicación, y en eso es lo que base este libro. Y pues, hablemos un poco de Veracruz, que es este, como dijo Helguera, en alguna caricatura, es el rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal, y que bueno, es un lugar de paso, es un Estado sumamente largo, muy largo, tiene 71.826 kilómetros cuadrados de largo, porque es angosto, pero muy largo, ocho millones de habitantes, 212 municipios, cinco ciudades con más de 200 mil habitantes, algunas, pues como el puerto de Veracruz, más de 600 mil habitantes por ahí, y las cinco ciudades son Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica. Y pues, ustedes podrán imaginar que, bueno, además, por ahí pasan, es un lugar de tránsito, aparte del principal puerto del país, por ahí se va con Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero por ahí entran un montón de mercancías de diversos lugares, pero también es un lugar de paso de migrantes, de sustancias ilegales, de todo tipo de mercancías que pueden ser muy atractivas para el crimen organizado, y que de hecho lo son, el huachicol a lo largo del Estado también. Entonces, bueno, hacer un estudio en un Estado como este realmente resultó un gran reto, puesto que, como lo explicaré más abajo, son regiones mediáticas distintas, públicos sumamente atomizados, un periódico que se venda en Poza Rica, no lo encontramos en Coatzacoalcos de ninguna manera, está lejísimos, estas regiones a veces tienen mucho mayor contacto, por ejemplo, Poza Rica, pues tiene mucho mayor contacto con San Luis Potosí, con Tampico, etcétera. Coatzacoalcos está más cerca, de Tabasco, entonces, bueno, un periódico de Jalapa, no hay un periódico estatal, vaya, entonces es sumamente difícil estudiar un lugar como este. Y además, pues Veracruz ha sufrido de un régimen subnacional autoritario, en este país formalmente democrático, y sin embargo, pues el PRI no tuvo, el PRI gobernó en Veracruz desde sus inicios, durante 88 años, hasta el 2016, cuando finalmente ganó las elecciones estatales el Partido Acción Nacional. Y pues el momento en que se estudia esto es pues la administración de Javier Duarte de Ochoa, que como ustedes saben, se distinguió por una enorme corrupción, un robo así impresionante de todo, y un gran silenciamiento de periodistas. Incluso, bueno, a nivel regional, sí hubo algún recambio de partidos a nivel municipal, pero no tenían estructuras propias, eran más bien como franquicias, digamos, operadas por PRIistas desplazados, o incluso por, como botín de los caciques regionales, y pues con prácticas totalmente PRIistas, digamos, una cultura PRIista profunda de instrumentalización de los medios de comunicación. Y pues como el contexto mediático del que podemos hablar es que estos públicos sumamente reducidos, vemos que en 71% de los hogares no hay internet, y un 27% de la población dice que no lee periódicos nunca, los únicos que leen periódicos con más frecuencia es el 13% de la población. Y pues las relaciones entre prensa y gobierno se siguieron empleando igual, como si nunca jamás hubiera habido una transición democrática, y algunos dicen que no la hubo, y pues está en duda también esto, ¿no?, en el 2000, pero no hubo ni siquiera intentos de medios más democráticos, o de medios ciudadanos, o de nada, absolutamente nada. Esto también se debe a los mercados fragmentados de los que hablé, a una población pues totalmente atomizada, y a actores sociales y profesionales muy débiles, ¿no? Y entonces podemos ver que la relación entre prensa y gobierno pues tiene las mismas características que menciona Mireia Márquez para los regímenes autoritarios anteriores, que es soborno y cohecho, control y manejo del flujo de la información, declara una falsa libertad de imprenta, pero por supuesto no es cierto, hay una dependencia económica de la publicidad gubernamental prácticamente absoluta, y por supuesto una censura y un silenciamiento de las voces críticas. Esto fue lo que ocurrió en Veracruz de Javier Duarte. Se dice que los regímenes autoritarios subnacionales, como lo mencionan Zareli Martínez y Mónica Fernández, los gobernadores después de la alternancia política a nivel nacional, en el año 2000, incluso un poco antes, empezaron a tener mucha mayor autonomía, empezaron a manejarse solos, digamos, sin aquella dependencia del presidente de la república que antes pues era como este presidencialismo pesado y denso, pues eso ya empezó a hacerse mucho más laxo y entonces los gobernadores a nivel estatal se volvieron verdaderos virreyes, se ha dicho, que controlaban absolutamente todas las instituciones, desde el Instituto Electoral del Estado, hasta, bueno, por supuesto las finanzas, con presupuestos altísimos, mucho mayores de lo que nunca habían tenido y una mucha mayor deuda de la que nunca habían tenido y por supuesto, pues los manejos en una total opacidad, esto fue lo que pasó también en Veracruz y en este contexto pues es importante eliminar a los contrapesos locales y eso fue lo que hizo exactamente Javier Duarte a través, eliminando o silenciando a los actores críticos, no solamente a los periodistas sino también a los intelectuales críticos, a todo tipo de actores sociales que pudieran tener alguna crítica, pero nada, o sea, nada, nada se podía decir en contra del gobernador Javier Duarte de Ocho. Y bueno, se dice que en los estados donde hay un mayor control del gobierno sobre la información, tienen ciertas características, como dicen Flores y Escobar, debe haber una continuidad del gobierno, o sea, donde hubo menos alternancia y como he dicho, pues el PRI ha controlado el estado de Veracruz durante 88 años, un índice de marginación muy alto y pues en Veracruz el porcentaje de la situación de pobreza, incluso durante el periodo de Javier Duarte pasó de 52.6 en 2012 a 58% en el 2014 y la población en pobreza extrema también pasó del 14.3 al 17.2 en el 2014. El índice de analfabetismo es de 9% y el 55% de la población solamente tiene la primaria terminada. Entonces, hablamos de una población pues con un índice de marginación bastante alto y pues según esto los números de medios, en Veracruz encontramos miles de medios de comunicación, mil medios digitales e impresos. Yo encontré en el periodo estudiado 77 diarios para una población que solamente 13% lee un periódico pues uno se pregunta ¿quién demonios lee 77 diarios? Es un poco difícil de entender, ¿no? Y sobre todo estas personas que han hecho esta caracterización que vemos aquí hablan de que la radio y televisión permisionaria permitiría una menor injerencia del gobierno aparentemente. Sin embargo, en Veracruz sí hay solamente dos canales permisionarios pero no son canales públicos, no fue un canal público Radio TV, Radio Televisión de Veracruz, fue un canal gubernamental que se dedicó a hacer propaganda gubernamental a favor de Javier Duarte durante todo el sexenio. Entonces, esto en vez de ayudar a que no hubiera un control de la información pues resultó por el contrario muy complicado, muy difícil tener una opinión distinta, una opinión crítica. Entremos pues con la violencia estructural de lo que hablamos pues de lo que precede a la violencia directa que tiene estas, algunos de estas características, pues la precariedad laboral que encontramos que los periodistas tienen una enorme precariedad laboral con una serie de factores como la baja profesionalización, salarios muy bajos, por supuesto no cuentan con ningún tipo de seguridad laboral, no tienen protocolos de seguridad y no trabajan en un solo medio, no hay exclusividad, por lo menos trabajan entre dos y seis medios de comunicación según este diagnóstico de los que la propia CEAP, esta comisión estatal ha hecho sobre los periodistas del Estado y en particular de Jalapa. Por ejemplo, sobre profesionalización pues ahí podemos ver que aparentemente muchos de los periodistas tienen un nivel superior de preparación y sin embargo muy pocos salieron de carreras de comunicación y a veces salieron de unas carreras que no tienen absolutamente nada que ver, ingenierías o alguna otra y que no es precisamente pues una capacitación para el trabajo periodístico. Los salarios pues como ven ustedes aquí, la gran mayoría tienen un salario por debajo del salario mínimo, las formas de pago pues solamente un 31% tiene contratos laborales, los demás no y que es un gran porcentaje. Prestaciones, supuestamente 37% tiene prestaciones pero los demás no, prestaciones hablamos de cualquier Infonavit, Seguro Social, etcétera. herramientas y viáticos, ustedes pueden ver ahí, eso tiene, por ejemplo, los periodistas tienen que comprar desde la tarjeta telefónica hasta las pilas para la grabadora, pagar su propio transporte, etcétera y tienen que entregar una cuota de notas que por lo menos tienen que ser entre cinco y siete notas diarias y no se les paga a veces más que las que se publican y a veces se les pagan entre 20 pesos, 30 pesos la nota y eso con sus propios recursos, tienen que ir a los lugares, etcétera. Los horarios laborales pues a veces son de siete días a la semana y pues muy pocos tienen horas extras o vacaciones, solamente los que están contratados pues formalmente. También en este sentido los periodistas, sobre todo en este estudio que se hizo sobre Jalapa en particular que supuestamente son los que mejores condiciones tienen, sufren este otro tipo de agresiones, desde ellos sienten que tienen un salario insuficiente, no reciben prestaciones como aguinaldo, las condiciones por supuesto están puestas por el patrón, ellos no pueden exigir ningún otro tipo de condición de trabajo, han sufrido maltrato laboral, despidos arbitrarios y sobre todo estas amenazas de ser boletinados si es que acaso exigen algún tipo de derecho y pues ahí se acabó cualquier reclamo. Aparte de este otro tipo de violencia estructural con el acoso administrativo, demandas civiles, esto se da menos, se ha dado bastante menos en Veracruz, aunque sí lo reporta pues artículo 19, pero yo en particular no encontré yo en las entrevistas que hice algún caso de estos tipos de acoso, de violencia estructural, pero lo que sí me quiero centrar es en el último punto, este retiro de las pautas publicitarias en razón de coberturas incómodas, por supuesto esto es muy frecuente y es lo más común que encontramos en Veracruz, y pues ahí entro a la instrumentalización política de la prensa, hay una cultura autoritaria, una cultura autoritaria de sometimiento y de colusión con el poder y como dice Aullero, es una red de relaciones cotidianas, esto es muy difícil como de entender ni de juzgar tampoco, digamos, yo no pretendo juzgar estas prácticas sino simplemente tratar de entenderlas, de dónde vienen, cómo es que, cómo es que llegan a permear a todas partes y a naturalizarse además y se usan pues a veces para la resolución de problemas prácticos en un contexto sobre todo como les acabo de presentar pues de mucha precariedad en el campo de trabajo, no es ilegal, no hay una prohibición explícita para llevar a cabo este tipo de relaciones y sobre todo la gratificación a veces no está ligada directamente a un servicio, o sea, te dan algo pero a veces no te dicen como para qué, es un apoyo, una ayuda, un esto y no te están pidiendo nada en ese momento, entonces eso hace muy difícil que uno logre identificar esto como un cohecho directamente, es un sutil intercambio de favores se dice y bueno, esto se da a todos los niveles desde el nivel macro con los convenios gubernamentales a las empresas periodísticas, incluso podemos hablar de un capitalismo rentista porque muchos de estos empresarios periodísticos simplemente abrieron periódicos durante el sexenio de Javier Duarte para extraer renta del gobierno, ni siquiera estaban metidos en eso, eran algunos muchos amigos del gobernador y de sus cercanos, pues era una manera de extraer renta mensual, se pagaban los convenios, publicaran o lo que publicaran o a veces solamente circulaban en el palacio de gobierno un par de ejemplares para que los viera alguien, ese tipo de cosas y por supuesto los criterios de asignación de los convenios con base en estos compadrasgos, este capitalismo de compadres, no eres mi amigo pues te doy sin ver el tiraje, sin ver por qué a ese sí y al otro no. Y pues vemos ahí la cantidad de los convenios que supuestamente y esa es otra de las cosas que yo vi ahí como se dice que hay un presupuesto para comunicación social que ya era bastante y que creció muchísimo a lo largo del sexenio pero que en realidad se ejerció otro que es muy superior que se extrajo dinero de otros lugares en Veracruz los hospitales se están cayendo no hay medicinas no hay carretera no se construyó un kilómetro de carretera durante todo el sexenio de Duarte la situación realmente fue muy precaria ustedes seguramente habrán visto esto del agua que les inyectaron a los niños con cáncer etcétera etcétera entonces mucho de ese dinero se quedó Duarte con él no sabemos qué hizo con toda esa fortuna pero otro una buena cantidad de este dinero se empleó en pagar complacencia a los medios de comunicación y además dejó una deuda impresionante sin pagar a los medios y que causó que muchos de ellos cerraran pero aparte de los convenios pues recibieron otro tipo de beneficios como los que ustedes ven ahí pues candidaturas notarías distinciones se les dio la medalla Ruiz Cortines que es la máxima el máximo honor que da el Congreso de Veracruz a varios periodistas o el doctorado honoris causa de la Universidad del Gobierno de Veracruz que es la Popular Autónoma de Veracruz a de la Micha por ejemplo entre otras muchas cosas a nivel meso digamos también vemos a los columnistas a los editores a los productores que además se confunde la venta de publicidad con la recepción de Chayo también recibieron dadivas políticas y por supuesto también recibieron regalos y viajes y a nivel micro pues vemos que es la aceptación de regalos el famoso Chayo el 12% lo reconoce como el principal problema que afecta sus condiciones de trabajo muchos de ellos dicen pues por la condición precaria que tenemos pues tenemos que aceptar esto porque si no para comprar cosas que no podríamos comprar de otra manera pero lo que más me sorprende es ese 9% que dijo recibimos un buen salario tenemos condiciones óptimas para el trabajo pero no deseamos o no nos es posible ejercer la libertad de expresión ¿qué significa esto? a mí me causa pues mucha extrañeza entre los regalos hubo pues de todo créditos para comprar casas becas para irse a cursos en España rifas de regalos y sobre todo últimamente bueno en el 2016 se regaló se rifó una Mac Pro de esas enormes y se la ganó una periodista pero además los otros diputados desesperados porque no llevaban regalos esto salió en proceso pues dinero empezaron a repartir los fajos de billetes y pues era un regalo de Navidad no había problema con eso pero cuando esto salió a la luz a través de la revista Proceso pues se le echaron encima al corresponsal de Proceso que es esa baleta que cómo era posible que pues un regalo se viera tan mal intencionadamente son regalos por otro lado pues es la intimidad también entre el periodista y el gobierno tienen tienen el teléfono al funcionario pueden pedirle favores un nombre de alguien para agilizar un trámite pues a veces es algo tan pequeño que pues que tiene no pasa nada además pues es un el funcionario en realidad pues es buena persona y quiere ayudar y pues no hay problema con esto se habla de que algunos uno de los testimonios que yo recibiera de que un periodista se vendía por una canilla y un café lechero la canilla es un pan de agua que se vende en la parroquia de Veracruz donde se juntan todos los periodistas y pues invitan los políticos a desayunar al periodista y le dan un pan y un café lechero pero y bueno uno puede juzgar desde acá y decir pues cómo es posible bla 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 se venden por esto sin embargo pues muchos de ellos probablemente no tuvieron para desayunar ese día tuvieron que pagar el camión para llegar ahí digamos no quiero juzgar ¿no? ¿por qué? ¿por qué se hace esto? pero así ocurre y pues es una instrumentalización de los periodistas ¿no? y sobre todo pues esta sensación de pertenecer al círculo del poder de que te invitan a la mesa del político y pues yo soy muy importante y me siento ahí con ellos ¿no? Jorge Cepeda en su novela habla muy bien de esto yo creo que es muy interesante como él describe esto de que ha visto a periodistas que pierden todo el ángulo crítico simplemente por haber sido invitados a la mesa del presidente ¿no? entonces bueno pues ahí yo soy parte de ellos ¿no? soy su amigo ¿no? y pues es peligrosísimo para un periodista esto y el gobierno los funcionarios lo saben perfectamente ¿no? entonces bueno hay una naturalización de estas prácticas se ve como una cortesía personal o que el periodista lo merece en el caso de esta gran computadora que ganó una periodista ella decía pues es que fue una rifa yo no la pedí además no es una botella no es algo este malo vaya es una herramienta de trabajo que yo no puedo comprar entonces bueno yo lo que voy a hacer es seguir reportando así como están las cosas y pues a pesar de la herramienta ¿no? y pues los otros periodistas esto lo hice a través de una etnografía de Facebook y los otros periodistas que colaboraron en este muro y que expresaron su opinión decían por ejemplo eso vaya todos hemos recibido algo ¿no? entonces aquel que no haya recibido tal y cual pues que aviente la primera piedra a ver quién ¿no? además ella se lo merece es una periodista muy buena muy profesional y se lo merece así que cállense ¿no? esto es parte de la la naturalización entonces bueno ¿qué dicen los periodistas sobre esto? pues me das te doy y tan tan mi criterio no no este no se compromete ¿no? yo recibo la publicidad escribo mi columna escribo lo que a favor tuyo pero ya o sea yo tengo mi propio criterio o sea como si fuera tan fácil separar una cosa de la otra o lo que dice esta periodista pues acepto el regalo y sigo reportando lo que pase ¿no? el funcionario eso es buena onda no me pide nada no hay ningún problema es un regalo ¿no? y por otro lado pues la inserción ahí del crimen organizado donde las prácticas fueron también estas en un principio ¿no? y recibí testimonios de los periodistas en este sentido una casa que al principio nadie me quería decir que era cierto que existe esa casa en el puerto de Veracruz que tiene aire acondicionado que tenía un refrigerador lleno de refrescos de cervezas computadoras perfectas por supuesto internet todo 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 como para que los periodistas de la nota roja fueran a trabajar ahí como una oficina alterna y pues nadie se preocupó nunca curiosamente de preguntar quién pagaba la renta quién pagaba el internet de dónde salía el dinero quién era ¿no? y pues resulta que era de los Zetas que pagaban esa casa entonces vaya fue tan gradual tan poco a poco que pues es muy difícil de decir cuando ya se está adentro y que ya no se sabe cómo salir ¿no? muchos asistían a las fiestas de ellos ¿no? alguno me llegó a decir todos asisten a sus fiestas ¿no? hay una convivencia informal con ellos y pues también son estos vínculos con individuos que tienen recursos materiales o simbólicos mayores a los del periodista y que pueden de algún modo pues obligar ¿no? y que pues los periodistas pensaron que de alguna manera iba a poder ser la misma relación que tenían con los políticos pero pues esto no fue así ¿verdad? y esto nos lleva a la violencia directa con un histórico de asesinato a periodistas como ustedes pueden ver ahí pues donde en el momento en que más periodistas asesinaron fue en el gobierno de Javier Duarte y hay una diferencia muy muy grande entonces por eso uno se pregunta pues ¿qué pasó? ¿cuáles fueron las condiciones que se reunieron ahí durante ese sexenio que explican o que pudieran darnos alguna pista de por qué en ese momento ¿no? y claro esto no ha parado porque en los siguientes dos años del gobierno de de Yunes pues ya tenemos cinco asesinatos de periodistas o sea que ya no sé si habrá una podemos revertir esta tendencia este es un pequeño mapa de los asesinatos de periodistas durante el gobierno de Javier Duarte pues todos están muchos están más o menos concentrados en el puerto de Veracruz aunque hubo algunos que también estoy tomando aquí en cuenta que ocurrieron en las fronteras en los márgenes literales del estado en la frontera con Oaxaca en un pueblo que tiene una calle en Oaxaca y la otra calle en Veracruz y que pues lo mataron en Veracruz era un periodista veracruzano pero que lo fueron a tirar a Oaxaca entonces esto ha dificultado espantosamente los trámites y la impartición de justicia etcétera como ya se podrán imaginar nadie se hace muy responsable y bueno quien agrede en Veracruz según artículo 19 pues son los funcionarios del gobierno de los tres órdenes del gobierno todavía hasta el año del 2016 así era y pues lo vemos por los testimonios también de los periodistas ellos acusan mayores agresiones de todos los funcionarios a nivel local estatal municipal etcétera pero también inquieta mucho decir que pues hay un 23 de esas agresiones que son de desconocidos llámese tal vez crimen organizado pero que pues no no lo sabemos de todas maneras pues vemos que la prensa se enfrenta sobre todo a las fuerzas gubernamentales y a las fuerzas que pueden digamos responder de esta manera a una crítica y como vemos pues el número de agresiones 25 asesinados hasta este momento estoy contando ya las dos administraciones cinco desaparecidos y pues un montón de despidos por causas atribuibles a su trabajo porque se dijo algo que el gobernador no le gustó que no le pareció muchos exiliados algunos han regresado otros no han regresado se quedaron en otro lugar y los periodistas protegidos por el mecanismo federal que son bastantes nada más les pongo ahí los tipos de agresiones para que ustedes puedan ver que son desde las más pequeñas las más leves hasta las más graves que pasan por los levantones por los despojos de equipo en manifestaciones incluso robos de casa habitación de algunos periodistas robos de unidades que aparentemente no tienen nada que ver a un periodista le han secuestrado a su esposa tres veces durante estos años y que pues aparentemente no tienen nada que ver con su función pero por supuesto que por lo menos podemos sospechar que sí esto fue un seguimiento que yo hice mero gráfico de las agresiones y pues me ha llevado a ver que no todos los periodistas son iguales un periodista muerto no es igual a otro periodista muerto incluso en Veracruz y que hice una pequeña como clasificación siguiendo a Daniela Pastrana que ella habla de que son distintas las agresiones a los policías a los periodistas policíacos los regionales los políticos y yo añadí a los periodistas urbanos que operan en ciudades como Jalapa Veracruz Poza Rica que no reciben el mismo tipo de agresiones los periodistas policíacos pues son los que viven realmente muy cercanamente con el crimen organizado viven muy cercanamente con las fuerzas policíacas que están ahí en medio y que reciben pues el mayor número de agresiones y las agresiones más graves podemos empezar pues con Noel López Holguín quise traerles las fotografías sobre todo para que pues los vean ¿no? quienes son estos periodistas que son más que un número todos ellos fueron periodistas policíacos que algunos la mayor parte murió en el puerto de Veracruz excepto Víctor Váez que fue decapitado y desmembrado en Jalapa a una cuadra del Palacio de Gobierno por otro lado están los periodistas políticos bueno estos periodistas policíacos se supone podemos decir que fue por algo que publicaron o por algo que no publicaron jaloneados entre los dos grupos delincuenciales que existieron en esos tiempos en Veracruz que fueron los Zetas por una parte y el cártel Jalisco Nueva Generación la intervención de la Marina y del Ejército a partir del 2011 y los peores años fueron pues 2012 2013 donde murieron una mayor cantidad de periodistas y entonces bueno fueron los policíacos digamos en este caso los más vulnerados los periodistas políticos que tienen un mayor nivel y que la hipótesis es que probablemente haya sido su asesinato por algo que sabían por el referente a relaciones entre el crimen organizado y algunos miembros del gobierno funcionarios como es el caso de Regina Martínez que pues tenía un mucho mayor perfil la corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz que escribió mucho en realidad sobre estas relaciones que tenían diversos funcionarios desde el procurador que luego fue el procurador del estado hasta funcionarios municipales que aparentemente tenían nexos con el narcotráfico entonces sus artículos si uno los revisa los últimos artículos de Regina iban por ese en ese sentido entonces bueno uno puede sospechar el otro es Rubén Espinosa que es este fotógrafo que fue asesinado en la Ciudad de México y que también era un periodista un fotógrafo pues muy incómodo por sus nexos con los estudiantes anarquistas de Jalapa y que en algún momento estuvo muy cercano al gobierno de Javier Duarte y que después pues él se salió de ahí y demás y probablemente pues su asesinato tenga que ver con lo que él representaba lo que él sabía y pues en un mucho mayor perfil y por otro lado los periodistas regionales que son periodistas sumamente precarios que viven en la periferia de las ciudades por ejemplo pues Gregorio Jiménez sería como el prototipo de este periodista regional que ganó muy poco dinero que no era profesional escribía sus notas como podía digamos fue aprendiendo sobre la marcha y que pues escribía más o menos de todos los temas también sobre el crimen organizado pero también sobre cualquier cosa entonces bueno son periodistas que no tienen una formación específica el otro caso es Moisés Sánchez de Medellín que es una en la zona conurbada del puerto de Veracruz y sin embargo pues es una comunidad muy pequeña muy precaria y pues que él también publicaba su periódico cuando podía pagarlo y pues tenía otros empleos era taxista como otros de estos muchos periodistas regionales que además eran taxistas o vendían hamburguesas en la noche pero también reporteaban entonces pues mucha de la crítica que se hacía estos periodistas ni siquiera eran llamados periodistas por el gobierno de Javier Duarte incluso algunos de los organismos defensores pues decían que estos no eran periodistas y que pues no se podía incluirlos digamos en las investigaciones de la PGR por ejemplo ese fue el caso de Moisés Sánchez que finalmente se acaba de resolver o que estaban ligados con el narcotráfico como en el caso de Juan Heriberto Herrera Santos Cabrera que era un periodista de Orizaba de Televisa y que pues se lo encontraron tomando tragos con los líderes de los Zetas en Orizaba entonces ahí desde allí es más los recuentos de los periodistas oficiales en Veracruz no lo toman en cuenta no existió no existe ese no cuenta entonces me parece realmente pues muy injusto Juan Carlos Landa que era un fotógrafo y que vendía sus fotografías a los periódicos y que tampoco es considerado un periodista y sin embargo pues vendía sus fotografías a los periódicos entonces bueno todos ellos son periodistas muy 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 precarios con todas estas características y que pueden haber sido agredidos tanto por el crimen organizado por funcionarios municipales funcionarios locales por cualquier cosa porque yo he visto esas notas sobre agresiones que muchas veces las amenazas son porque el periodista escribió que el presidente municipal de tal pueblo se enojó en un partido de béisbol porque no ganó su equipo entonces eso le valió que una motocicleta lo persiguiera le enseñara el arma y le dice le bajas de huevos o te mato está muy fuerte la calor entonces bueno lo puede matar por cualquier cosa un periodista en Veracruz por cualquier cosa a estos periodistas precarios sobre todo ahí están Pedro Tamayo Rosas que lo mataron en su puesto de hamburguesas que vendía hamburguesas pero también era reportero Cándido Ríos que también tenía una imprenta en su casa le destruyeron la imprenta y que lo golpearon 20 veces lo golpeó la autoridad municipal él ya había puesto denuncia estaba protegido y sin embargo de todas maneras lo mataron esa es la precariedad de los periodistas en Veracruz este es el más reciente es un periodista que estaba denunciando la apropiación de tierras de la costa veracruzana de la costa esmeralda de Veracruz por parte de un notario que está coludido con el crimen organizado y pues lo mataron también en su puesto de hamburguesas en la noche un periodista extranjero un periodista Edwin Rivera Paz que lo mataron en Acayucan y pues lo vinieron persiguiendo aparentemente y lo mataron en Veracruz pues simplemente porque se puede porque no pasa nada y pasamos a la violencia simbólica muy rápidamente que es simplemente la enuncio como todas con estas características las representaciones en los medios de comunicación la criminalización total de las víctimas las campañas de desprestigio que fueron muy muy frecuentes contra los periodistas tanto los muertos por ejemplo con Regina Martínez que se dijo que ella había dejado entrar a sus asesinos que había estado bailando con ellos y todo el mundo sabía que era una mujer que no era capaz de hacer una cosa así ese tipo de criminalización hasta la otra de los periodistas vivos donde se mandan correos electrónicos a todos diciendo que fulano de tal tiene un carro que le dieron el cártel o cualquier cosa como para ponerlo en peligro de un lado o del otro y las orejas los espías que están siempre en las manifestaciones siempre en todas partes en eventos académicos entonces esto esto ha causado que los periodistas no tengan confianza en sus propios compañeros no tienen confianza en nadie prácticamente no saben quién los está escuchando no saben y pues esto ha abonado en que estén bastante solos que no se hayan agrupado en asociaciones en redes etcétera y pues esta impunidad que no se resuelve ningún caso ¿cuáles serían los resultados? pues sobre todo esta deuda la prensa que causó la desaparición de un montón de medios de comunicación desde los periódicos hasta radio estaciones de radio cuando se fue Duarte cerraron periódicos que tenían incluso muchos años y que tenían cierto prestigio no solamente estos que eran los periódicos rentistas sino otros que se les quedó a deber una enorme cantidad de dinero por parte del gobierno de Javier Duarte por otro lado la autocensura que los propios periodistas reconocen que se censuran que son o reconvenidos amistosamente o son castigados si no si no acatan la censura o que incluso pues son amenazados o son expulsados de los medios si no callan cierta información ¿no? y pues reconocieron que en efecto las autoridades tienen una completa injerencia ustedes están viendo ahí 94% ¿no? dijo que las autoridades influyen en la línea editorial y que es el principal mecanismo de control a través de los recursos publicitarios ¿no? entonces bueno ¿qué se consigue? aparte de la cobertura a los eventos información favorable retiro de fotografías que no fueran agradables a Duarte ¿no? este o preguntas incómodas que se le hacían al mandatario pues de inmediato el periodista salía ¿no? retiro de entrevistas a otros actores por ejemplo durante el gobierno de Javier Duarte no hubo una sola entrevista a Miguel Ángel Llunes Linares que es el actual gobernador de otro partido ¿no? y pues retiro por supuesto de las notas que no tuvieran el ángulo pero también otra cosa como el Chayo Premio que se le llamó al Chayo Premio de Duarte que en pleno 2013 cuando hubo un mayor número de asesinatos a periodistas una asociación extraña de editores de periódicos le dio un reconocimiento por su gran apoyo a los derechos humanos y a los derechos de los periodistas ¿no? entonces esto parecía un insulto era increíble ¿no? que una asociación de periódicos pudiera dar ese premio por supuesto una censura ya sea indirecta o directa ¿no? y la naturalización de estas prácticas de instrumentalización y por supuesto pues estos resultados menos previsibles de lo que se hubiera pensado al llegar el crimen organizado allí y que pues ellos no aceptaron ellos fueron los que pusieron los términos y pues cuando no hubo plata pues hubo plomo y mataron a muchos de ellos publicaran o no publicaran porque habían publicado porque no habían publicado porque no se fueron a tiempo ¿no? desaparición de muchos medios y pues también asociaciones de periodistas totalmente clientelares y oficialistas ¿no? no hay asociaciones de periodistas independientes sino simplemente como la negociación del chayo que luego llega a los periodistas a través de las asociaciones y esto pues trae también la uniformidad de la información política y la colonización del espacio público en este estudio que hicimos pues de las 576 primeras planas 464 representan a Duarte en términos positivos las otras fueron después de que el PRI ya había perdido la elección del 2016 entonces una vez que el PRI perdió y que se supo que ya iba a haber un gobernador del PAN ahí empezaron las portadas pues de críticas a Duarte ¿no? pero bueno eso era lo que vimos durante todo el sexenio las maravillas que hacía Duarte y que todo era maravilloso en todos los periódicos a veces era el mismo titular exactamente en todos los diarios del Estado y por otro lado en asuntos de seguridad ya mero se creó la percepción de que en Veracruz no pasaba nada hubo una bonita declaración del gobernador por ahí en 2014 que decía que él había recibido el Estado con asesinatos y demás pero que actualmente solamente se robaban frutis y pingüinos de los oxos no sé si se acuerdan de esa famosa declaración que pues era una burla terrible y sobre todo pues hubo un creciente silencio sobre los hechos de violencia la nota roja que nosotros seguimos durante todo el sexenio bajó en número pero también bajó en el tipo de notas que se cubrían como de todos modos había que vender porque la sangre vende entonces bueno había que reportar algún tipo de violencia y lo que se reportaba pues eran accidentes automovilísticos este tipo de violencia doméstica y a veces incluso ese tipo de notas pues llevaron muchos problemas a los periodistas porque el que había chocado pues era alguien que no debía aparecer en esa foto o cualquier cosa y que pues les obligaban a sacar esa nota ¿no? entonces al contrario vimos este tipo de declaraciones constantemente a lo largo del sexenio de Javier Duarte que pues era la zona más segura este que había acciones firmes contra el crimen por supuesto que iba a la baja los índices delictivos y pues encontramos el montón de fosas y los asesinatos que fueron a la alta y que pues incluso las estadísticas sobre todo los asesinatos que hubo en el sexenio de Javier Duarte los homicilios dolosos y se llaman los otros culposos eso fue alterado en realidad hubo un año en que se presentó secuestros cero en el estado de Veracruz ¿no? entonces bueno por Dios todos sabíamos que eso no era así pero incluso esas estadísticas nacionales digamos como que han sido poco confiables en lo que toca Veracruz porque hubo una política consistente de bajar el número de asesinatos era una de las cosas como más secretas durante el sexenio me gusta mucho esa caricatura de Patricio que me parece un caricaturista muy incisivo y que dice lo que hay que decir ¿no? no se espanten no sé si se leen las letras ¿no? pues murió de un ataque cardíaco no me espanten y eso ocurrió muchas veces los testimonios de los periodistas eso relatan que cuando ya iban con la nota del asesinado del decapitado de todo les mandaban decir esto fue un robo violento o fue por muerte natural o esto no ocurrió ¿no? entonces pues no había manera de saber lo que realmente estaba pasando en Veracruz durante todos esos años como les dije pues disminuyó la cantidad de nota roja por ejemplo en el diario de Jalapa que es el principal periódico de la capital de Veracruz en particular en la capital de Veracruz la percepción de que no pasaba nada pues era muy importante mantenerla y como se ve pues bajó mucho la cantidad de notas y pues este era el tipo de notas de aquel entonces un accidente ¿no? y había accidentes todos los días como había accidentes y como había muertos en accidentes eso era lo que había y pues la impunidad que también este es otro cartón de Patricio donde precisamente expresa muy bien lo que he tratado de decir sobre los márgenes del Estado ¿no? no es que haya cosas fuera de la ley es que los delitos se cometen dentro de la ley ¿no? entonces con esta contradicción es la que vivimos constantemente ¿y cuáles son los delitos dentro del marco de la ley? pues estos que ya hablé en la violencia estructural y en la violencia institucional este outsourcing los convenios ¿no? que no sabemos ni cuánto se dio ni cómo están regulados legalmente los convenios en Veracruz para no entregar información se ha pedido a través de transparencia mil veces pero por ley están ocultos ¿no? las cantidades que se entregaron en convenios publicitarios entonces bueno ¿cómo por ley puedes ocultar lo que debería de ser? entonces bueno este esto es un delito dentro de la ley ¿no? dar convenios a los medios que no sabemos ni cómo etcétera ¿no? no está regulado entonces es delito pero no es delito está mal pero y bueno el uso del sistema judicial justamente para atacar a los medios a los periodistas o pues el clásico de perder papeles perder los expedientes o que no se puede hacer justicia por algún artificio legal ¿no? entonces pues vemos ahí que estamos en los márgenes ¿no? en estas fronteras porosas de las prácticas legales y las prácticas ilegales los agresores siempre están en la penumbra no sabemos quién fue si fueron los policías si fueron los policías mandados por el crimen organizado si fue el crimen organizado ¿quiénes son los agresores? en estas cifras que no coinciden incluso no sabemos realmente unos sí toman que fueron 20 periodistas otros dicen que son 17 el propio artículo 19 dice que son 17 periodistas entonces bueno ¿por qué no tomar a los otros que evidentemente fueron asesinados y que pues eran periodistas no eran periodistas ¿cómo hacemos eso? no estamos como en estas fronteras de lo que no se dice no sabemos en fin y los órganos de protección que no protegen porque hasta la pasada administración durante el gobierno de Javier Duarte la Comisión Estatal para la Protección de los Periodistas no protegió a los periodistas o se ocupaba de casos muy menores y mínimos y sobre todo pues también era un intercambio un poco de favores realmente se pudo hacer muy poco desde allí y pues ¿qué hay? pues este intento de colonizar el espacio público una criminalización de las víctimas esta consolidación del control de estos sujetos ingobernables que pues no los puedes matar así directamente porque te son críticos pero pues mandas a otro que no sabemos quién es a que lo mate porque el vecino lo vio feo entonces pues ahí no sabemos qué fue lo que pasó pero es un ejercicio del poder sobre los cuerpos y sobre las vidas de los periodistas que pues son desechables ¿no? a nadie le importa un periodista y sobre todo de esos periodistas precarios se habla de ellos una semana pero luego ya ¿quién se acuerda? ¿ustedes sabían de este hombre de Costa Esmeralda? pues no a nadie le importa son desechables y pues hay un silencio de todos como decía Andrea Schettler en esta niebla de la guerra todos tenemos miedo y todos pues no denunciamos lo suficiente no estamos ahí luchando todo el tiempo ¿no? ha habido algunos avances pues la FEATLE con su mecanismo que unos dicen que pues eso no avanza mucho ¿no? la CEAP actualmente en el estado de Veracruz está tratando de incidir mucho más en el apoyo a estos periodistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos el apoyo a través de las organizaciones periodistas de a pie Freedom House artículo 19 que no se metió en Veracruz porque tenían la orden expresa de no entrar ahí durante el sexenio de Javier Duarte ahora como que ya pero en aquel momento no y los inicios de redes internas que ha sido muy complicado de hacer por esta falta de confianza y por esta división entre los propios periodistas Voz Alterna es uno de los grupos más visibles de jóvenes periodistas en Jalapa y la red de periodistas de Veracruz en el puerto de Veracruz en torno a la figura de Moisés Sánchez el hijo de Moisés Sánchez y algunos periodistas también muy jóvenes y muy críticos estos son digamos algunos de los pocos adelantos que hay en el sentido de reunirse los periodistas y hacer protestas y mayor visibilidad que pues después del asesinato de Regina Martínez pues ya hubo digamos una visibilidad internacional mucho mayor un apoyo mucho mayor pero otra vez con los periodistas precarios no ocurre lo mismo los periodistas regionales las protestas por supuesto ha habido protestas hay protestas en Jalapa pero si ustedes ven ahí son muy pocos los que están ahí digamos no vemos estas protestas multitudinarias a excepción por ejemplo de Rubén Espinosa que sí hubo protestas en todos los muchos lugares de la República y ojalá que esto lograra generalizarse pero por los periodistas que nadie conoce por los regionales pues nadie protesta mucho o por mucho tiempo y pues como dice Daniela Pastrana esto es lo que yo he intentado hacer y que es muy complejo de entender donde los periodistas son dueños de medios completan su sueldo trabajando para políticos y que los límites entre los políticos y el crimen pues parecen no existir y entonces bueno los periodistas siempre están acompañados por la muerte ahí junto a ellos cuando están escribiendo sus notas y no saben a quién le va a tocar después esto es un poco de lo que yo pude averiguar y hasta aquí me quedo muchas gracias muchas gracias Celia por esta densa descripción de las situaciones terribles que han vivido los periodistas en Veracruz y bueno tenemos un poco de tiempo para participaciones del público nuestro compañero nos va a auxiliar con el micrófono para quien desea hacer uso de la palabra les pedimos que sean así como muy concretitos para dar más oportunidad bueno muchas gracias por la presentación antes que nada realmente estuvo excelente mi nombre es Victoria Basualdo yo soy una investigadora vengo de Argentina quería algunas reflexiones muy cortas en primer lugar que la problemática creo de ataques contra periodistas es muy importante a nivel internacional en Argentina hay un proceso en la actualidad de movilización de los trabajadores de medios públicos hay una ofensiva por el desmantelamiento de los medios públicos y un intento de despido por ejemplo en la agencia estatal de información Telam de más de 500 trabajadores así de una con acusaciones además de tener filiaciones políticas en marco de un escándalo y está generando mucha movilización y en todos los canales públicos y los medios públicos en general hay un proceso de despidos en marcha en este momento o sea que toda esta discusión de las agresiones a periodistas del intento de control el papel del Estado está muy presente ahí yo quería hacer algunas preguntas primero ¿qué pasa con los sindicatos? en Argentina el papel de los sindicatos ha sido muy importante para la masificación y la movilización de esta cuestión y construir estos vínculos internacionales entonces hablabas vos recién de algunas asociaciones y algunos intentos de organización pero bueno por esta cuestión tan fuerte de la precarización laboral en relación con las dificultades de visibilización y de organización creo que ahí dar cuenta del papel de los sindicatos es muy importante y en segundo lugar ¿qué pasa con las empresas? porque uno ve también el papel del Estado e invisibiliza el papel de algunos núcleos de poder económico en vinculación con este Estado tanto las empresas de medios que en la Argentina también están en discusión porque hubo un proceso de concentración feroz de los medios de comunicación y por lo tanto hay algunas pocas empresas de medios que controlan distintos segmentos y que tienen un enorme poder como los núcleos del poder económico y el proceso de disciplinamiento no solo se prohíbe que se hable de los políticos sino que hay una gran cantidad de cuestiones me llamaba la atención que en la clasificación que hacías de los periodistas no estaba la cobertura sindical que en alguna otra etapa digamos la cobertura laboral o sindical de conflictos laborales fue tan importante que fue perdiendo terreno y que es algo que aparece como casi prohibido entonces esas serían las preguntas y agradecerte mucho además por esta vinculación de estos periodistas como trabajadores toda la caracterización de las condiciones de trabajo del impacto de la tercerización laboral en esto del impacto de la precarización de sus condiciones creo que es central para entender por qué es tan difícil visibilizar el proceso de violencia ¿no? Gracias Pues yo creo que de una vez otra persona ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Está muy desanimado Bueno, como ya nos pudo mencionar acerca de cómo se coarta el que puedan expresarse y todo eso a mí me se me hace interesante conocer ustedes cuáles fueron los principales retos que enfrentaron para realizar esta investigación Bueno ¿Otra? Pues sí ¿Alguna otra pregunta compañeros? Sí, bueno buenos días tardes Yo también quisiera conocer cuáles fueron los perfiles de los periodistas que usted utilizó para la entrevista ¿Se basó en ciertos periódicos o de dónde provinieron estas entrevistas a profundidad que realizó? Bueno Pues entonces ya contesto Los sindicatos en México yo no sé si tú sabes pero no podemos hablar o generalizar que ha habido sindicatos combativos y realmente críticos independientes con elecciones democráticas etcétera etcétera y por supuesto Veracruz como he tratado de decir aquí pues en esta cultura priista de 88 años donde no hubo esta alternancia ni mucho menos los sindicatos pues son muy poderosos pero son sindicatos totalmente gubernamentales en general ¿no? Y no hay sindicatos de periodistas no hay un sindicato de periodistas por eso decía hay asociaciones hay colegio hubo un colegio de periodistas hay la asociación de periodistas de Coatzacoalcos la asociación de periodistas de Minatitlán la asociación de igualmente atomizado todo ¿no? Y además son asociaciones que se han dedicado a esto igualmente a sacar renta y a repartirla entre los periodistas que están en la asociación o que son pues más favorables a ello ¿no? Sobre los otros sindicatos pues sí se han cubierto algunos temas sindicales recientemente hay dos sindicatos en Tamsa que es una empresa fabricante de tubos de acero que es la más grande de América Latina que está en el puerto de Veracruz y ahí hay dos sindicatos que se pelearon han tenido varias peleas muy fuertes pero recientemente el año pasado tuvieron unas huelgas ahí terribles y los periodistas se metieron a cubrir esto y uno de ellos Israel Hernández sacó un balazo en una pierna ahí y no había digamos aparentemente por lo menos él no dice que hubo algún tipo de coerción para cubrir de un lado o de otro cubrieron el evento sin embargo pues ahí salieron bastante lastimados él y su compañero ¿no? pero no es un tema digamos de los más conflictivos si el sindicato por otro lado la CENTE la coordinadora de trabajadores de la educación también ha agredido fuertemente a los periodistas en Veracruz porque digamos los consideran eso chayoteros de parte del gobierno etcétera aunque no sea así y pues los han agredido muy fuerte ¿no? pero no ha habido por lo menos que ellos hayan dicho como una línea de cómo cubrir ese tipo de eventos pero sindicatos de periodistas no hay y yo no veo como muy pronto la creación de un sindicato así por las condiciones que ya mencioné ¿no? en medio de esta desconfianza brutal y en medio de estas ganas del gobierno de meter mano ahí como que me parece un poco difícil que esto se pudiera lograr ojalá esperamos que así sea en algún momento ¿no? y a lo mejor con este nuevo régimen esperamos que no no intenten como cooptar este tipo de esfuerzos ¿no? y las empresas pues esto es lo que yo quise decir aquí también hay una gran concentración por ejemplo de estaciones de radio todas las que mencioné ahí pertenecen a nueve familias a nueve grupos radiofónicos entonces pues sí hay una gran concentración de radio pero de periódicos no son más bien empresas locales el único que tiene vínculos nacionales es el diario de Jalapa que es de la organización editorial mexicana pero digamos los empresarios no defienden a sus trabajadores por el contrario es una explotación constante y sobre todo no protestan cuando ha habido un ataque contra sus trabajadores no ejercen ningún tipo de presión más bien ejercen presión sobre los periodistas cuando ellos quieren ir a marchas no los dejan ir a las marchas si están amenazados por el crimen organizado muy pocas veces han apoyado como para que salgan del estado o exiliarlos y demás sino que más bien los corren en el caso de los primeros periodistas policíacos que presenté aquí de 2011 2012 algunos de ellos fueron corridos de sus medios y sobre todo boletinados como para que no les dieran trabajo en ningún otro medio de comunicación porque estaban amenazados y pues los mataron están solos realmente están solos los empresarios si pueden fastidian y si no no defienden no han defendido nunca no sé si contesté sobre los retos de esta investigación pues lo que mencioné aquí en un estado pues tan grande es muy difícil como dar un seguimiento sistemático a todos los periódicos a estos 77 diarios que se publican en Veracruz pues eso fue realmente un gran reto eso no se pudo hacer más bien seguimos un diario de cada una de las regiones culturales que son cinco con las grandes ciudades las grandes zonas conurbadas que se consideran en Veracruz norte sur y eso fue lo que hicimos pero creo que sí todavía se requeriría mucha más gente un gran grupo de trabajo que pudiera ocuparse muy detalladamente de todo hacer una comparación y justamente uno de los retos fue hablar con los periodistas y ganar su confianza porque en el estado que yo presenté de cosas aquí pues yo no soy periodista yo soy una investigadora digamos que como ustedes han oído me había dedicado a la historia de la prensa me costó a mí personalmente mucho trabajo hacer entrevistas pues es la primera vez en mi vida que hacía una entrevista a una persona pues viva ¿no? porque no una persona porque yo voy a los archivos y saco los documentos de personas que murieron en el siglo XIX los periodistas del siglo XIX ¿no? eso era lo que había hecho como trabajo de investigación hasta el momento entonces vaya enfrentarme a a un periodista de la actualidad pues sí me fue personalmente también como muy muy difícil al principio ese fue un reto el otro fue que me contaran ¿no? que me contaran realmente cuál había sido su experiencia muchos me contaron mentiras entonces tuve que ir contrastando con otros por ejemplo la existencia de esta casa del guayabo que me lo negaron la gran mayoría de los que les pregunté en Veracruz hasta que ya tres periodistas me dijeron sí sí existe ahí está yo estuve existe este ese fue un reto como 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 desentrañar ¿no? este lo que estaba realmente ocurriendo con algunas de estas historias que no siempre fueron este reales ¿no? y pues a quién a quién entrevistar los perfiles de los periodistas por supuesto quise entrevistar a mucha más gente pero fueron realmente los que quisieron darme una entrevista y sobre todo fue muy útil que pues fuera de la Universidad Veracruzana y que y que pues fuera para un proyecto de investigación ¿no? porque lo que ellos temen mucho pues es ser balconeados en un periódico ¿no? que se estaban sufriendo están bajo acoso ¿no? entonces si yo decía cualquier cosa en un periódico que fuera usado en su contra etcétera pues era muy delicado entonces pues que esto fuera para una investigación que iba a ser publicada después pues dio más tranquilidad por supuesto en anonimato total pero entrevisté desde directores de medios subdirectores de medios de televisión de periódicos periodistas policíacos de las regiones de cada de cada una de las regiones de Veracruz en algunos más como en Veracruz Boca del Río en Poza Rica tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo de periodistas tanto policíacos como periodistas de información general en Jalapa pues fue el mayor número de periodistas que pude entrevistar desde columnistas y periodistas digamos de la nota diaria fotógrafos fotorreporteros que pues por ejemplo este trabajo que apareció sobre Félix Márquez que es un extraordinario fotógrafo que fue exiliado regresó a Veracruz y que no pudo publicar sus fotografías en ese momento en los medios porque estaba totalmente vetado e incluso fue perseguido por Javier Duarte diciendo que pues las fotografías que había tomado habían sido trucadas y que él debería estar en la cárcel entonces bueno pues fueron experiencias extraordinarias con estas personas que pues fueron yo intenté con los periodistas más críticos pero también con los otros y muchos de ellos pues los periodistas policíacos de diversos lugares pues no sé creo que ya bien creo que contestó Celia muchas gracias vamos a a pasar a la última parte del evento que es entregarle la constancia muy bien la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales a través del Departamento de Ciencias Sociales entregue esta constancia a la doctora Celia del Palacio Montiel por su participación como ponente con el tema callar o morir en Veracruz violencia y medios de comunicación durante el sexenio de Javier Duarte muchas gracias y bueno para que no te olvides de Chihuahua un pequeño obsequio aquí de la universidad y gracias a todos por su asistencia los invitamos a continuar con todas las actividades del congreso gracias y gracias